Como ustedes se podrán dar cuenta, estamos iniciando la señalización para el distanciamiento social que en algún momento se definirá en el Código Cantonal. Esta es una disposición de nuestro alcalde, el Magister Guillermo Churuchumbi, de tal manera de ir desde ya cumpliendo con el plan de contingencia que ha elaborado la empresa pública municipal de movilidad Cayambe. Estamos iniciando, como decía ustedes, ven en el hospital Raúl Maldonado Mejía, de tal manera que las personas que asisten, ya sea para emergencia o para la atención que se está previsto durante esta emergencia, la ciudadanía sepa que tiene que cumplir con la señalización en donde lo hemos hecho a través de la distancia de 1.5 metros, tal como el COE Nacional nos ha dispuesto. En ese sentido, iniciamos por aquí, por el hospital, luego vamos a ir a los diferentes centros de salud que son del sector público, para luego también iniciar en las entidades financieras y también considerar las diferentes paradas de buses que tenemos alrededor del cantón. Entonces, con eso creo que estamos yendo en buen camino, como decía, para la siguiente etapa que será del distanciamiento social. Como parte del COE Cantonal, la Empresa Pública Municipal de Movilidad Cayambe está cumpliendo su parte y luego lo que corresponde es a la ciudadanía cumplir la parte que les corresponde, es decir, respetar las decisiones y en este caso la señalización que se está adecuando para que luego sea esto respetado por parte de todos los ciudadanos. Esto redundará en una protección para todos, de tal manera de que no exista un contagio del COVID-19. Gobierno Autónomo, Descentralizado, Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe. Zumanca, Usaipa. Juntos por el Buen Vivir.